Hola amigos, un día más con vosotros y encomendándonos puntuamente en esta cuaresma tan especial. Siempre en la cuaresma suele haber celebraciones penitenciales, ¿por qué? La conversión es como un hilo conductor de este tiempo, ¿verdad? Normalmente nos debemos preparar juntos en estas celebraciones, en Adviento y en Cuaresma, juntos el examen de conciencia, juntos las oraciones preparatorias, algún canto, otra lectura del Evangelio. Después, cada fiel se confiesa ese diálogo personal con el sacerdote, expone prevísimamente sus pecados, sus faltas. Nunca es justamente la confesión propiamente la causa del perdón, la causa del perdón es el Señor y punto. Pero el diálogo con el sacerdote es parte integrante del sacramento de la penitencia. Con ocasión de ese diálogo, el Señor a través del sacerdote nos perdona. Yo te absuelvo en tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta experiencia liberadora, sacramento de la penitencia, bueno pues no vamos a poderla vivir en nuestros templos con una preparación comunitaria. Normalmente solíamos elegir algún Evangelio que lo podemos leer en casa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, especialmente, aquel paralítico que se le descoló a Jesús en Cafarnaum y que efectivamente allí le llevaron sus amigos, los cuatro que llevaban a Camilla, pues para que le curara la parálisis. Y entonces Jesús le dijo, tus pecados quedan perdonados. Se escandalizaron los fariseos que estaban por ahí. ¿Quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dijo, pues para que veáis que el hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te lo digo, coge tu camilla y vete a tu casa. Se quedaron asombrados de este poder que Dios da a los hombres, el Evangelio. Bueno, cada vez que uno se confiesa, así, humildemente, ocurre esto. Uno queda liberado de sus pecados, con las consecuencias que eso tiene para la vida, para la relación, para la alegría de la persona. Hay un autor de nuestro tiempo que dice que confesarse es zambullirse en el Evangelio por los momentos de verdad. Es un corte transversal del Evangelio por los momentos de verdad. Dita es de von Balthasar, este tanteólogo del siglo XX. La confesión es un corte transversal del Evangelio por los momentos de verdad. Cuando uno se confiesa, se zambulla en el Evangelio y se encuentra con Jesús, como se encontró la samaritana, Pedro, la pecadora, este paralítico de la camilla, o el buen ladrón. Es decir, alguien que nos dice, vete en paz, tus pecados están perdonados. Se entiende que se necesite este pequeño diálogo. Se entiende que uno necesite decirlo y escuchar personalmente, vete en paz, tus pecados están perdonados. Que este sacramento lo sigamos cuidando. La pastoral de conversión es fundamental en la Iglesia. La liberación que supone saberse perdonado es un gozo tremendo. Yo sé muy bien qué debo al sacramento de la penitencia. ¿Cómo sería sin el sacramento de la penitencia? Y el gozo que yo tengo cuando me confieso y experimento que el Señor me rescata, me ama incondicionalmente y por encima de todos mis pecados y de mis limitaciones. Pido el mismo gozo para cada uno de vosotros y más en estas circunstancias en las que estamos. Es que recasco.